Música Gerardito Miguel está esperando a los niños Puedes decirle a los de Quito del Barcelona en mi casa que lo siento mucho Ya les dije que siento mucho pero que tal La camiseta de Eduardo Andrés está ganando La ciudad se vestirá de blanco Esa cafecita Le doy un ratito Como podrán ver estamos celebrando por ahora el 1-0 de la liga Muchas gracias también Nos vemos la próxima Saludos a Quito Hola a todos Hola a todos Hola a todos ¡Golos! 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 Maquito Gabriel Hicimos de celebrar el triunfo de la liga en la pileta de Houston ¡Golos!